Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Hola, ¿qué tal? Soy Tonchi Rayevich. El condado de Collier busca lugares para construir un estadio de fútbol. La Fundación Futbolística del Suroeste de la Florida realizó una presentación a los comisionados explicando el beneficio de crear un complejo deportivo que abarque a más de 7.000 personas. La comisionada Georgia Hiller apoya la medida y busca que el terreno de más de 60 acres sea donado por el condado. Se estima que el costo de la construcción sea de 20 millones de dólares. Se busca implementar cursos de finanzas en las escuelas públicas. Un grupo de legisladores que incluye a la representante estatal Heather Fitzhagen quiere que los estudiantes de escuela secundaria tomen cursos completos de economía, tales como inversiones, uso de tarjetas de crédito, impuestos y préstamos como requerimiento antes de su graduación. El virus de la gripe ataca temprano en la zona. Existe una alarmante alza en los casos reportados de personas que contraen el virus de la gripe en el suroeste de la Florida. En noviembre hubo un 50% de aumento comparado a noviembre del año pasado. Se recomienda lavarse las manos y cubrirse la boca al toser para prevenir más contagios. Un juez del condado Lee aprobó un nuevo impuesto en Cape Coral. Se trata del controversial servicio de incendios, el cual ayudará a pagar los costos del Departamento de Bomberos de la ciudad. Este fue un tema de mucha controversia, ya que se transformó en un debate de tres meses. Líderes de la ciudad dicen que dueños y propiedades pagarán un promedio de 150 dólares de impuestos adicionales. La Comisión de Pesca y Vida Salvaje está investigando la muerte de una pantera en la reserva Big Cypress, en el condado Collier. El felino de 18 meses fue encontrado muerto de un disparo el sábado pasado. Solo queda alrededor de 140 parteras en la Florida. La persona responsable puede enfrentar hasta un año de prisión y una multa de 100 mil dólares. Continúe con The Latinos.